La estabilidad con nuestra democracia Puede ser el momento más importante de Colombia Así que no nos quedemos callados Apostémosle a las cosas buenas, a la seguridad, a la tranquilidad y a las oportunidades para todo Creemos que Iván Duque es la solución para todos los problemas de este país Porque me parece simplemente una persona inteligente, porque es joven, con nuevas ideas Necesitamos un país sano, pujante Su economía naranja, por su conocimiento y por su capacidad de trabajo Es un candidato que representa la juventud del país Porque es un candidato que va a impulsar la música, el arte y el deporte Y creo que Colombia se merece una oportunidad Creo que todos podemos, si nos unimos y si votamos por la persona correcta La persona más idónea en este momento es él, es Iván Duque Para mí la mejor opción es Iván Duque Yo voy a votar por Iván Duque Nosotros estamos con Iván Duque Votaré por Iván Duque a la presidencia Yo voy a votar por Iván Duque Y quiero invitarlos a todos que voten conmigo Y yo voy a votar por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez Los invito a que voten por Iván Duque Porque Iván Duque es el que es Tenemos la responsabilidad de entregarle en este momento nuestro país a una persona con nuevos proyectos Quiero votar por una Colombia joven, trabajadora, emprendedora y honesta No permitas que los demás decidan por ti Vota Vote por Colombia Votemos por Iván Duque A mí me recordarán Porque tengo un pecho fuerte Un verso al doctor Iván El futuro preso